Sudán crea una liga de fútbol femenina. Su nuevo gobierno intenta así reflejar un momento de transición del país, además de trabajar para lograr la aceptación social de las mujeres en el deporte. Este lunes se celebraba el partido inaugural de la nueva liga. Soñamos con seguir adelante, queremos participar en la Copa Mundial. Queremos elevar el nombre de Sudán y si Dios quiere lo haremos pronto. Sudán se alzará gracias a las mujeres y al fútbol femenino. En general la sociedad sudanesa no lo acepta del todo, aunque sí que lo hace un pequeño grupo. Seguiremos adelante y haremos lo que podamos hasta que todo el pueblo sudanés nos acepte. La liga incluye a 21 equipos de todo Sudán. El primer ministro del país, Abdallah Handok, ha dicho que la participación femenina en la sociedad es una prioridad para su gobierno.